Esta sección está dedicada a la producción de textos funcionales, es decir, textos expositivos explicativos y descriptivos. Se fundamenta en una asignatura de la licenciatura en español y literatura que tiene como propósito fortalecer en los futuros docentes los procesos de comprensión y producción de estas tipologías. Para efectos de la investigación que da origen a este recurso virtual de aprendizaje, nos centramos en la construcción de artículos divulgativos, esto con un doble propósito, ofrecerle a nuestros docentes en formación estrategias cognitivas y metacognitivas que les permita afrontar de manera eficiente sus propios retos de escritura, pero también tutelar los de sus futuros estudiantes. Así pues, tendrán ustedes a disposición en esta sección algunas actividades, varias de ellas fundamentadas en el modelo didactés que orientarán la planeación, producción, revisión y concreción de textos expositivos y o descriptivos. Además, algunos documentos teóricos que, seguramente, iluminarán el camino en esa tarea compleja de la escritura académica. Bienvenidos.